Hola artistas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo hacer el Inktober. Sí señor, ya llegamos a octubre. ¡Ay, es maravilloso! ¡De verdad lo es! Simplemente nos quedan unos cuantos días para empezar este gran reto de dibujo que hicimos el año pasado y fue todo un éxito. Hasta tuvimos ganador de este reto. Así que este año vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener un ganador del Inktober. ¿Cómo tienes que hacer el Inktober para poder ganar en este canal? Te lo voy a enseñar en este video. Bueno artista, antes de empezar recuerda dar like, suscribirte y darle click a la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que estaremos sacando en este canal. Bueno, primero que todo, ¿qué es el Inktober? El Inktober es un reto de dibujo que se hace todos los años y se cumple en octubre. Sin embargo, ya es un reto que se ha expandido tanto que ahora se puede hacer durante todo el año. Hay un tema específico, una palabra, un tema específico en el cual ese día tenemos que realizar un dibujo referente a ese tema. De eso se trata el Inktober. Este reto fue creado por Jake Parker desde hace ya muchísimo tiempo, más atrás del 2009. Y pues hasta hoy es un reto que le gusta mucho a los artistas para poder seguir progresando. ¿Qué es lo importante de este reto y por qué me gusta tanto? Porque gracias a él vas a aprender el valor de lo que es dibujar diariamente. Después de 31 días que tiene octubre, que estés dibujando diariamente, te vas a dar cuenta todo lo que vas a evolucionar. Así que si sigues este reto, te vas a dar cuenta que eres muy capaz de hacer muchísimas cosas creativas que antes creías que no podías. Vamos al reto como tal. ¿Cuáles son las reglas del reto de Inktober 2022? Simplemente hacer un dibujo en tinta, pues ya esto ha pasado como al siguiente nivel, porque puede ser a lápiz, puede ser en acuarelas, puede ser en otro estilo. Sin embargo, lo clásico es realizarlo en tinta. Número 2. Postearlo. Lo puedes postear en Instagram, lo puedes postear un video en YouTube, puedes postear un video en TikTok, puedes postear en cualquier otra red social, en Twitter, por ejemplo. Donde sea, lo posteas, pero muestras que realizaste el dibujo. Tercero. Cuando lo postees, pones los hashtags. Inktober e Inktober 2022. Nada más. Solamente eso. Y pongo 4. Repetir el proceso todos los días. Esas son las reglas del Inktober. Simple. Bueno, ¿y cuáles son los temas a tratar en el Inktober 2022? La idea es ceñirse a los temas que están dentro de la lista oficial, ¿ok? Hay muchas listas de muchos grupos que van saliendo durante estas fechas, pero nosotros nos vamos a ceñir a las oficiales, ¿vale? Entonces, estas son las palabras, 31 palabras. Puedes ir pensándolas durante todos estos días para saber qué vas a dibujar, qué no vas a dibujar, etcétera, etcétera. Pero estas van a ser todas las palabras. El día 1 de octubre, vamos a dibujar algo relacionado con Gargolite. El día 2 de octubre, algo con Scarry. Y así sucesivamente con todos los que están acá. Luego saldrá la lista traducida, así que no te preocupes si no sabes en qué. Bueno, y muchos dicen, ¿dónde lo hago? ¿Qué materiales necesito? La verdad, puedes utilizar los materiales que tú quieras. El dibujo diario tiene que ser simplemente un dibujo diario, no importa dónde lo hagas ni con qué material lo hagas. Ahora, es recomendable hacerlo en un lugar específico, una sketchbook, por ejemplo, para que puedas ver cómo vas evolucionando poco a poco. Sin embargo, no es necesario. Puedes hacer un boceto en una servilleta cuando estés almorzando en algún restaurante. Puedes hacerlo, tus bocetos específicos, en una sketchbook. Estos no cuestan mucho dinero. Y en cuanto a los lápices, infinitos. Puedes utilizar lo que tú quieras. Estos son lapiceros normales que utilizan en las escuelas o en las universidades. O sea, puedes utilizarlo para dibujar sin ningún problema. O también algo más profesional como el Pentel Brush. Cualquier material te sirve. Es más, el año pasado yo hice todo mi Inktober en mi iPad Mini. Aquí está todo mi Inktober en mi iPad Mini. Aquí están mis ilustraciones. Las hice en vivo cada una de ellas. Por si quieres ir a verlas, están en el canal organizadas día tras día. Un en vivo realizando una ilustración para que todos vieran el proceso de dibujo. Y aquí están todas en mi iPad. Así que, donde lo vayas a realizar y cómo, tú lo decides. Ahora, hay varias opciones. Entonces, la idea sería hacerlo todo en tinta. Y pues, acá en la página oficial nos muestran materiales muy baratos que puedes comprar alrededor del mundo. Entonces, si no tienes una libreta profesional y quieres una libreta profesional. Pues, aquí en la página de Inktober hay libretas muy, muy baratas. Por ejemplo, estas que están acá. Estas libretas apenas cuestan 20 dólares. Y tienen un tamaño a 5. Son un tamaño bastante grande. Tienen dos formatos totalmente cuadrado o un poquito más alargada, por decirlo de alguna manera. Pero son a 5. ¿Vale? Y vale 20 dólares. Y para alrededor del mundo, por ejemplo, si estás en Colombia, en Vioja, Colombia o a cualquier parte de Latinoamérica. Más o menos unos 7 u 8 dólares. Entonces, te viene saliendo la libreta al final a unos 27 dólares. Que son más o menos, más o menos, más o menos unos 90 mil pesos colombianos. O no sé cómo estará la moneda en otras partes. Pero es un precio bastante razonable para una libreta profesional. Y pues, no solamente tienen libretas. También venden pinceles profesionales. Venden micropuntas profesionales. Entonces, aquí está todo el pack. Por si necesitas material profesional y ya quieres ir al siguiente nivel con el Inktober. Aquí lo puedes comprar muy, muy, muy barato. ¿Vale? ¿Ok? Estos lo puedes encontrar en Amazon normalmente. Y las libretas que son patrocinadas por el Inktober. Que vienen marcadas con el Inktober 2022. Que son de Viva Colors. Y tienen envío a todo el mundo. Y aquí también puedes encontrar algunos pinceles profesionales muy, muy baratos. Pues lo puedes encontrar en esta página. Viva Colors. ¿Ok? No está patrocinada por el canal. Simplemente te lo digo porque es una página muy buena. Que vende material muy barato y de alta calidad. Entonces, es un material patrocinado por el Inktober. Más no por este canal. ¿Ok? Ojalá vean este video y nos patrocinen. Pero son materiales de muy alta calidad. Que si estás en serio con tu arte. Deberías comprarlos para poder ir al siguiente nivel. ¿Ok? Pero como te digo. No es necesario. Puedes hacer tus dibujos en una servilleta si quisieras. Ahora, hay algunos recursos para poder hacer el Inktober. ¿Qué recursos podemos encontrar? Podemos encontrar tutoriales. Podemos encontrar paso a paso. Si no tienes mucha idea de cómo hacer tinta. De cómo dibujar. Pues hay algunos pequeños cursos. Que nos da el mismo Inktober. Unos cursos por acá que son bastante baratos la verdad. Este curso de acá, por ejemplo. Te muestra cómo realizar una ilustración directamente. Cómo la realiza Jake Parker. Y cuesta 10 dólares. Te cuenta el paso a paso de cómo la realizó. Cómo hizo el boceto, etcétera, etcétera. Todo el proceso. Y pues aquí te lo muestra. Son tutoriales básicos. Que si quieres aprender cómo hacer la tinta. O cómo la realiza. Cómo realiza la tinta Jake Parker. El creador del Inktober. Pues es una buena opción. ¿Ok? Y también no solamente está ese curso. Sino que hay cursos más extensos. Como por ejemplo este How to Ink. En este curso es un curso más extenso. Por lo tanto es un poquito más caro. Cuesta 25 dólares. Y pues te enseñan muchísimas cosas más. Es muchísimo más completo. También dictado por Jake Parker. Varios están como la introducción. Los materiales que vas a utilizar. Técnicas básicas. Dinía pesada. Etcétera. Bueno. Todos los temas que puedes ver ahí. Te van a enseñar cómo realizar un dibujo en tinta. Por si te interesa. Pues aquí hay cursos también. Que te pueden ayudar a mejorar tu arte. Con la tinta común. Aquí hay otros cursos. Obviamente también. Como cursos de Peter Han. Que es un artista increíble también. Y todo esto te puede ayudar a realizar el Inktober. Pero como te digo artista. Nos ceñimos a lo básico. Una libreta de bocetos básica. Un lapicero básico. El típico big. Que puedes encontrar en la tienda. Y a dibujar. Simplemente eso. Hacer el tema diario. Nosotros tenemos un grupo de Discord. Aquí está nuestro grupo de Discord. Y en ese grupo de Discord. Pues compartimos todos nuestros procesos de dibujo. También damos críticas. Y en el grupo realizamos el Inktober. ¿Vale? Entonces como puedes ver acá. Aquí tenemos una pestaña en el grupo de Discord del Inktober. Donde compartimos simplemente nuestros dibujos del Inktober. Aquí están los dibujos del Inktober del año pasado. Si puedes ver la fecha que son del 2021. De octubre del 2021. Y aquí cada tema. Cada una de las personas participantes. Enviaba su dibujo. Todos enviaban su dibujo diariamente. Lo revisábamos. Dábamos críticas constructivas. Etcétera, etcétera. Y pues también se compartía lo que era el live. Entonces si quieres estar en este grupo de Discord. En el link que está en la descripción. Puedes ingresar al grupo. Para poder participar en el reto del Inktober. Con muchísimos más artistas. ¿Cuántos artistas hay en este grupo? Bueno. Vamos a mostrarte cuántos artistas hay. Hay 827. Literal somos 827 artistas. Los que participan en el Inktober. No sé cuántos se apuntarán a participar. Me imagino que un poco menos. Por ahí unos 80, 100 artistas. Entonces vas a estar acompañado de muchos artistas. Que están tanto novatos como profesionales. Y verás que hay niveles de toda clase. Del nivel más bajo al nivel más alto. Para que te inspires a seguir dibujando diariamente. Artista, muchas gracias por haber estado en este video. Si te gustó dale like, suscríbete y dale click a la campanita. Si tienes cualquier duda sobre el Inktober. Pónmelo en los comentarios. Y quizá le dediquemos un video especial a tu duda. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el Inktober. ¡Suscríbete y dale like!